bueno bienvenido de regreso al canal tenemos por aquí una ford 150 svt lightning del 1999 creo que la primera versión en rojo pero no sé si la roja salió en los mainline si alguien sabe dejé un comentario abajo tengo por aquí la color oro pero por aquí las rueditas típicas de howells tenemos detalles aquí al frente y detalles atrás pero vamos a ver si podemos mejorarlo miren esto tenemos ruedas monoblock tornillos 256 lo que le llaman button head cabeza de botón parecen remache y ahí lo tienen en mi opinión creo que ese aro rojo le queda muy bien a ese color oro el único detalle que le hice fue pintarle este bumper de negro aquí encima que la original lo traía así prácticamente tenías que esta parte era de plástico o de goma por si te tenías que poner el pie aquí para echar algo dentro de la caja y le pinté aquí lo que le llaman los fog lights déjenme su comentario dígame qué piensan eso va a ser todo muchas gracias por visitar el canal y no olviden suscribirse nos vemos en la próxima